Son las seis de la mañana, treinta y cuatro minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales La Lupa Araucana. Bueno, en estos momentos se está presentando una protesta en la alcaldía del municipio de Arauca, está con nosotros ya en nuestra línea de trabajo Luisa Olivares, quien es la presidenta del sindicato. Luisa, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación y cuéntenos qué es lo que está sucediendo y qué es lo que están reclamando ustedes. Sí, buenos días, Carlos, buenos días para toda la comunidad araucana. Muchas gracias por este espacio, Carlos, para los trabajadores de la alcaldía y especialmente los trabajadores de nuestra organización sindical, Sintremar. Bueno, Carlos, le comento, nosotros los trabajadores hemos venido hace, desde este año, después de mitad de año, haciendo un acuerdo con el señor alcalde para el cumplimiento de algunos logros que tenemos en los acuerdos sindicales. De hecho, pues se nos han venido cumpliendo hasta este año que empezamos a tener dificultades porque desde la Secretaría General, el área de nómina, se nos inició una serie de descuentos de unos salarios, de unos factores que hacen parte de nuestros salarios desde hace más de 30 años. Entonces, pues nosotros hemos intentado hacer acercamientos, hemos estado en mesas de trabajo, con el alcalde, obviamente, él se ha comprometido, pero no nos han cumplido. Yo sé que la administración ya sale, pero ya pues nosotros ya no damos más, ya iniciamos el día de hoy la reclamación aquí en la alcaldía. Hemos colocado una serie de carteles de empapelar la alcaldía solicitando que se nos cumpla y que no se nos violen más nuestros derechos, no se nos violenten. Entonces, es como eso. Luisa, y ustedes ya han venido hablando con la Secretaría General, pues que es la que maneja toda la parte personal, nóminas y eso, ¿y han tenido algún tipo de respuesta? Mire, Carlos, realmente nosotros sí hemos estado en una mesa, trabajo con ella, pero pues es desde allí donde se nos han realizado esta serie de violaciones a nuestros derechos y con la otra, Paola, realmente nosotros no podemos llegar a ningún acuerdo porque ella siempre se niega, ella dice que no, que todo es ilegal, que esto no se puede, que no se puede. Entonces, nosotros consideramos que no es así porque los acuerdos no son nuevos, son acuerdos desde hace más de 30 años y lo que está en los acuerdos pues son logros y están vigentes, entonces yo no entiendo por qué nosotros tenemos que estar rogando para que se le cumplimiento a unos acuerdos que desde hace ya más de 20 años, más de 20 años que nosotros no teníamos ningún inconveniente con nuestros acuerdos sindicales hasta ahora. Luisa, ¿y cuántos trabajadores se ven perjudicados? Nosotros tenemos alrededor de 90 y algo de trabajadores afiliados y pues realmente la mayoría estamos perjudicados, casi todos diría yo. Hay unas excepciones de algunos profesionales, pero realmente todo el nivel asistencial, todo el nivel técnico y algunos profesionales. O sea, Luisa, que se puede decir que prácticamente con esta administración no se podría llegar a un acuerdo, ¿han buscado ustedes la manera de tocar las puertas con el nuevo alcalde? Pues realmente con la administración que está terminando nosotros sí hemos tenido esa disposición. El doctor Edgar nos ha demostrado esa disposición, pero no ha cumplido en estos últimos meses lo que acordamos. Pues con el alcalde nuevo realmente nosotros tuvimos una reunión con Juan Cuenza y pues le manifestamos esta situación. De todas maneras, pues él está aquí a partir del primero de enero del 2024 y pues esperamos que las cosas con él puedan mejorar. Nosotros hemos instaurado unas reclamaciones formales ante la administración municipal. Hemos dado el poder a un asesor de nuestra federación y confederación TGT, que es el del nivel nacional. También hemos escrito al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo intervenga. Y pues estamos a la espera de que se nos dé una respuesta o se nos llame por cualquiera de las partes. Luisa, llegado el caso que no lleguen a un acuerdo, ¿usted van a mantener la protesta o solo es como estilo de un mitin, un plantón, mientras que se llega a un acuerdo? Mire, nosotros no, la calidad nosotros de empleados públicos, sí. Podemos hacer asambleas informativas, estar por unos momentos, 10, 15 minutos, volver a nuestras labores, porque eso es lo que nos corresponde. Pero sí, vamos a seguir haciendo estas reclamaciones desde las vías que sean, Carlos. Con todos los compañeros que en el día martes hicimos una asamblea y allí por mayoría se aprobó iniciar esta serie de reclamaciones ya de esta manera. Y pues nosotros, ¿qué continúa si no lográramos nada? Demanda, porque creo que no hay otro camino. Bueno, Luisa, pues le deseamos suerte en este diálogo, que puedan presentarse en las próximas horas con la administración y ojalá se llegue a un acuerdo entre el sindicato Sin Tremar y la administración municipal. Bueno, Carlos, a ustedes muchas gracias, muchas bendiciones. Bueno, ahí estaba Luisa Olivares, quien es la presidenta del sindicato de trabajadores del municipio de Arauca, Sin Tremar, pues hablando sobre esta situación que prácticamente les incumplieron luego que ya habían hablado con el alcalde, ahora que el palo en la rueda es la secretaria general, que dice que eso ahora no se puede. Entonces, la pregunta del millón, cuando hablaron con el alcalde, les hubieran dicho de una, sí o no, no se puede, la ley no permite y no llevarlos hasta los últimos días de la administración municipal y la verdad, pues, se presenten estas protestas a tan solo unos días de finalizar esta administración municipal del doctor Edgar Fernando Otobar, alcalde del municipio de Arauca.